Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy se me ha ocurrido hacer algo un poco distinto Hoy voy a llevar a mis dos amigos, a Rinchy y a Jorge Martín a hacer un concurso Con Purito, mi amigo ciclista, que él va a ser como el juez A ver quién hace mejor un Maki en Jinja41 No sé yo lo que va a salir Y encima Rinchy es vegetariano Así que a ver qué rol le sale a cada uno Me voy a ir con Alex Rinch, que de hecho ganó la semana pasada en América Y Jorge Martín, mira de hecho, le llaman al timbre Vamos, que debe estar aquí Este tío es un personaje ¿Qué haces? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a macho? ¿Cómo no? ¿Cómo estás mucho tío? ¿Monta espacio tío? ¿Monta factory tío? ¿Vamos a coger o no? ¿Moto? Sí, claro hombre ¿Cojo mi moto? Me mola el casco tío Venga, vámonos va Bueno, poco se habla de la V7 ¿Guapa la motoguchi o no? Soy guchista ahora Regalito de Aprilia, muy bonita Y la verdad es que no la he estrenado aún Así que vamos a estrenarla Yo creo que corre más que la banda de ¡Vamos a comer, va! Tengo mucha hambre Ojo para la época Marcador digital No está mal, ¿eh? Bueno, vamos, ¿no? ¡Vámonos! Bueno, nos vamos para abajo Que Martinator dice que bajaba el coche Que no le apetecía coger la moto Hasta luego ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mucho hambre! Espero que nos preparen unos buenos sushis. Bueno, hemos llegado a Jinza, mira cómo se ríe Martínez. Vamos a aparcar y vamos a hacer sushi. Bueno, bienvenidos a Jinza41. Vamos a ver si sabemos hacer sushi, pero seguro que comeremos bien. Así que, para adelante. ¿Cómo estás, Willow? Qué guapa la maza, mío, qué guapa. Es que hay que querer, Willow. Qué guapa, guapa. Bueno, ya estáis dentro de la cocina de Jinza. Este de aquí es Mario, el superchef que tenemos de los restaurantes, que es el que nos va... Lo tiene difícil ahí, ¿eh? Porque es muy buen cocinero, pero enseñarnos a hacer sushi, no sé yo. ¿Te atreves o no? Claro que sí. Venga, va, pues venga, vamos. ¿El sushi que vamos a hacer? Martínez, Torrinchi y yo. Alguien, un juez tiene... Vamos a hacer un maqui cada uno. Tiene que haber un juez que juzgue cuál es el mejor de todos. Así que, a ver... ¡Furo! Mi hermano de otra madre. Buen ciclista y mejor. Mejor persona. Mejor comedor. Mejor comedor. Así que él va a hacer de juez. Va a ver cuál... Seguro que el de Rinchi no le va a gustar porque... Mira si son picaos. Son rinchi vegetariano. No, no, ya son picaos. Que ya recibe tres ofertas. O sea, antes de que comience ya el concurso. Tú sabes de quién es el restaurante, ¿no, hermano? Ya, ya, ya. Vale. Así que nada, vamos a cocinar y a ver qué tal. Eh, un poco nervioso. Más que una salida de MotoGP. Aquí a enrollar a que no se nos caiga... Que no se nos caiga el arroz. Importante, eh. Yo tengo ganas, eh, tío. Yo cocino en casita, pero esto nunca. A ver qué tal. Vámonos. ¡Qué equipazo, eh! Tope. Es como una pelotita de tenis. ¿Tanto arroz hay? Hay arroz, eh. Para un maqui. Farsó bien. Que quede todo en la alga. Hubierta, ¿vale? Que si fuera maqui no le darías la vuelta. No. Ese es oso maqui. Oso maqui. Oso maqui. Oso maqui y de salmón solo por dentro va tú. Esto solo es una maqui. Vale, más fuera. Lleva más cosas. Bueno, a ver. Ahora, importante. Salmón, aguacate y esta parte tiene que llegar aquí. O sea, el arca nori tiene que llegar al otro lado. Sí, así. Bien, bien, bien. Aprieto, pero con cariño. Nada de... Yo no lo hago rodar. Y ahí ya está. Muy bien. ¿Vale? Lo corto. Ah, también se moja el cuchillo. Se moja el cuchillo. Esto es importante igual. Porque le hago un golpecito. Para que el agua corra por aquí. Una gotita de agua corre. No se engancha. Y ahí tendría que estar. ¿Vale? Ahora lo puedo pasar por un topping que yo quiera. Por ejemplo, ahora el... Y ahora yo lo corto en seis como en Japón. Y este sería... Me ha quedado bastante bien, me ha quedado. Bueno, ahora manos al aula. Venga, la va al lío. Bueno, chavales, vamos a empezar. Lo mando yo. Así que a ver cómo nos queda. Mario nos ha enseñado la técnica y lo hace muy rápido y muy bien. Pero yo creo que no es tan fácil. Así que... Vamos a ver. Vámonos. Está Jorge y yo veo que está metiendo el producto. Tú métele, métele. Como si pagaras tu dede. Acá hay mucho arroz, eh. Comparte o no. Es que yo me muero los hidratos, tío. No te mojes bien la mano. Se pega mucho, eh. Pega mucho. Sí. Es esta cocina con vinagre, ¿no? Se hace. Sí, chique. Ahí vamos. No está mal, ¿no? Mario, ¿cómo ves esta base? ¿Base sólida? Bien, bien. Que sigan dándole gas porque aquí no veo yo rollo. ¿Eh? Voy a escapao. Guau, 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 guau. Va bien, va bien. ¿Va bien, no esto? Sí, sí. Mejoro, mejoro, eh. La segunda vuelta mejora este. Vale. Los veo todos acelerados, tío. Coja vuelta. ¡Pam! ¡Pam! Ahí va. Mantequilla bueno, bueno. Chavales, el mío va a ir muy bien, eh. Un poquito por ahí. Ya te digo, yo que el de los espárragos va a hacer el último. Ese es más bueno. Mira, mira qué pinto. El aguacate que... O sea, da igual ponerlo encima que abajo. Sí, aquí. Ahora, el emplatado es lo más importante. ¿Otro? Hostia, no quiero que... Luego no cierro, eh. La rueda. Lo vamos a cerrar aquí. Mira, mira, mira. Mira qué calidad. Apreta un poquito. Cerramos. Con cariño, eh. Es que está en un momento dulce. Gana una América, hace sushi, exagerado. Es así, como ha hecho Mario. Y ahora... No, no, no. Levanta. Ahí, aprieta, aprieta ahí. Uy, ahí, ahí. Está guapa la persiana, tío. Está pegado persiana. Mira, mira, mira. ¡Bien, bien, bien! Espera, espera, espera. Falta el toquecito, eh. Bajo, abajo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Rebozado. Ponle algo. Este último se lo come Purito. Así es. Purito, ven aquí, va. Abre la boca. No más pequeñito. 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 Pero si con eso tengo que irme en bici a casa. ¿Dónde me vas con eso? Si parece una barrita de bose. ¿Estás haciendo feo? Sí. Un brindis, un brindis, un brindis. ¡Y ese! No, no, no. Le dejo al señor Ducati a ver qué nos hace. Estoy muy nervioso, eh. Muchos caballos tiene este Uramaki, eh. Ahí, ahí. Aprieto un poquito. Para atrás. Aprieto ahí, para atrás. ¡Mole! Ahora tengo que... Tengo que... Espira, ponlo con esto. Y ahora yo voy a hacer el extra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Primero lo corto, ¿no, Mario? ¿Eh? Pero a ver, que yo vivo solo. Flipas. Vale. Me lo tienes. A ver. Ahí va. Nada, si a partir de mañana le ves con un dedo cortado con el guante que no se saque el guante en Jerez, es que ha sido quinchinto, ¿sabes? Cortamos así un poquito de lado. ¿Te pones el toque de...? No, yo sin sésamo. Ahora le voy a hacer le touch. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Si empiezas a otro plazo a comer. Yo loco. Pero tiene cositas, ¿eh? A ver, pulo. Tiene muchas cositas. ¿Purito? Dale, brother. Algo cortado. Brindis, brindis, brindis. Venga, prueba, a ver. Nada, me ha tocado. ¡Y esta! Se vuelve a hacer muchas cosas. A ver. Claro que bien. Claro que bien. Se vuelve a mucho menos que un pulito así, ¿eh? Vamos a poner de pez mantequilla. ¡Vamos! Ahí va. Debo decir que vino antes, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Echarle un poquito de salsa de miso. ¡Uy! ¡Vaya encantada! Ahí va, chaval. No está mal. Hay que probar. Hay que probar. No está mal. No está mal. Y el último que va a probar Purito. Venga, hermano. Vámonos. Sí, dale. Sí, habrá aquí de variedad, ¿no? De la buena. Eso está bien probar un poco. Pero ahora aquí que el Super Chef Mario nos prepare una buena comida, que nos la hemos ganado para coger puertas para Jerez. ¡Vamos a comer! Bueno, máquinas. Este es mi maqui. No me ha quedado tan mal la presentación. Lo he intentado. Te lo pruebe Puro. Este es el tuyo, ¿no? Este es el mío. A ver qué os parece. Vegetariano. ¿Qué lleva? Espárragos. Y un poquito de... Espárrago. 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 Esto es una obra de arte hermano, esto es atún del bueno, con pez mantequilla por encima, eso es un 10 sobre 11. Antes de nada, ¿quién paga todo hoy? Prueba, prueba y dale buena nota. Te ha perdido agua por pura. Bueno. Bueno va, os acabamos de probar los 3 sushi de los colegas. El vehículo debería ganar Rinchi, por llegar con la moto que ha llegado. Por equipo escudería japonesa, pero un sushi. Un sushi de espárragos, pensaba mal decírtelo, pero te has pegado. Te has pegado a un lap. Te voy a hacer un 5,5. Acepto. El de pez mantequilla de Less está muy muy bueno también. Yo me quedo con el de Jorge de Salmón, que para mí es el que estaba más bueno, pero ya he visto que también era el más gordo. No me lo he esperado, no me lo he esperado, eh. Ya que paga Less, digo que lo he elegido una vez. ¿Cómo paga Less? Paga Less, pagaba el que ganaba el concurso. Pagas, tío. Nos vemos más gracias, eh. Nos vemos más jerez. Chao, bro. Bueno, que ha sido muy divertido. La verdad es que mola. Espero que lo hayáis pasado bien. No ha sido el mejor sushi del mundo si lo comparas con el que luego nos ha traído Mario, pero nos lo hemos pasado bien. Hemos ido a entrenar esta mañana todos juntos y luego les invitaba a hacer un poco el show y a comer. Y a Focus. Y a partir de mañana, a seguirnos a tope en el Gran Premio de Jerez. Casi Gran Premio de casa para los tres. Así que a tope. Chao. 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 Chao.